Daniela Rodríguez y soy abogada de los privados y tribunales de la República del Ecuador de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo del año 2011 Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil en el 2018 usando un PHD en la Universidad de Zulia, Venezuela agente multicompetente, agente fiscal multicompetente de Manaví desde el año 2015 mi tema es la aflarancia en el delito de violencia psicológica es un hecho admitido que el maltrato psicológico en sentido estricto implica siempre conductas dirigidas a causar un daño en la víctima de muy difícil prueba porque al no tratarse de menoscabos o lesiones físicas no quedan huellas visibles en la mujer maltratada la violencia contra la población femenina mujer o niña es muy importante el tema de salud y derechos humanos tomando como referente dicha población femenina mundial por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por un hombre o varios hombres en algún momento de su vida en muchos casos incluyendo las mujeres embarazadas y las niñas jóvenes son objetos de ataques graves sostenidos o repetidos la organización mundial para la salud describe que en américa latina y el caribe es una de las regiones del mundo que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer y lo ha hecho desde hace más de dos décadas cuando el movimiento de mujeres logró dar visibilidad a uno de los mayores crímenes encubiertos que afectaban a las sociedades de esa manera es indispensable reconocer que la lucha contra la violencia hacia la mujer recorrió un largo trayecto de construcción de redes sociales y tramas institucionales que han implicado la reformulación de marcos jurídicos la creación de normas e instituciones el diseño de metodologías la capacitación de operadores de políticas la sensibilización de los medios de comunicación y un permanente debate para incorporar a múltiples actores en la prevención y erradicación de este flagelo calificado como una violación de los derechos humanos así el maltrato de la mujer es condenado de hecho en casi todas las sociedades el encauzamiento y la condena de los hombres que golpean o violan a las mujeres o las niñas son poco frecuentes en comparación con el número de agresiones por lo tanto la violencia opera como un medio para mantener y reforzar la subordinación de la mujer en ese sentido las víctimas de violencia por parte de sus parejas muchas veces piensan que este no es lo suficientemente grave como para tratar de impedirlo la posible frecuencia del mismo se convierte en un problema de la cual la importancia de esta ponencia en este sentido desde el enfoque de derechos humanos ha sido posible que el problema ingrese como preocupación de muchos ámbitos entendido como problema de salud pública se lo ha conectado como un componente de la salud física y psíquica a la que las personas tienen derecho entendido como un problema legal se ha conectado con los esfuerzos de modernización de la justicia los códigos penales y las instituciones encargadas de protegerlos entendido como un problema vinculado a la pobreza se lo ha asociado como parte de los nuevos enfoques de lucha contra la pobreza que ven su erradicación como un esfuerzo imprescindible para dotar a las personas de las capacidades mínimas para llevar a cabo una vida decente la violencia es un componente de la pobreza y puede ser un agravante de esta por su lado la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por la asamblea general de las naciones unidas en 1993 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico sexual o psicológico incluido las amenazas la coerción o la privación arbitraria a la libertad ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada abarca sin carácter ilimitado la violencia física sexual psicológica en la familia incluidos los golpes el abuso sexual de las niñas en el hogar la violencia relacionada a la violencia por el marido la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación la violencia física sexual psicológica al nivel de la comunidad en general incluidas las violaciones los abusos sexuales el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo en instituciones educacionales y en otros ámbitos el tráfico de mujeres y la prostitución forzada y la violencia física sexual psicológica perpetrada o tolerada por el estado donde quiera que ocurra por esto a través de un largo recorrido las mujeres han ido logrando el pleno reconocimiento de su situación de discriminación y de la necesidad de superar dicha realidad a través de la aprobación de instrumentos jurídicos de derechos de las mujeres entre los que se cuentan la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención de Belén Dópara estas convenciones jurídicamente obligatorias son verdaderos catálogos de derechos uno universal y otro regional que además se van enriqueciendo del avance doctrinario producto de las diferentes conferencias mundiales de las Naciones Unidas y de las recomendaciones que surgen de las entidades encargadas de su monitoreo Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas desde cortes menores equimosis a discapacidad crónica o problemas de salud mental También pueden ser mortales ya sea por homicidio intencional por muerte como resultado de lesiones permanentes o SIDA o debido al suicidio usando como último recurso para escapar de esta violencia Bajo la estipulación del estudio realizado trascienden los conceptos ante el requerimiento de aclarar una razón lógica capaz de abarcar la moral la ética y cultura de la sociedad como un intento por derrumbar barreras de conservacionismo y trasladar la necesidad de darle solución a la problemática para la destrucción de la aflarancia en los delitos de violencia psicológica con la finalidad de implementar un nuevo paradigma en la toma de decisiones por parte de los órganos jurisdiccionales El objetivo de este estudio fue examinar los factores de riesgo específicos para la violencia psicológica que conlleva a prevenir no solo este tipo de violencia sino también los otros que de ellas son conexos Dado el flagelo histórico del sistema mundial representado en la violencia de género me permito demostrar un aspecto relativo a la tipificación como flagrante del delito de violencia psicológica al que expondré la problemática y los argumentos para la aceptación o negación de calificación de flagrancia con este ilícito consiguientemente la violencia psicológica se entiende como todo tipo de acto o omisión capaz de atentar contra la salud mental y emocional de otra persona este tipo de violencia se caracteriza por la dificultad para ser verificada pues al no dejar rastros físicos palpable por sí sola se necesita de pruebas periciales para determinar los daños psicológicos y emocionales de las víctimas para la comprensión más exacta es vital la explicación de lo que es el concepto de flagrancia empezaremos por la definición de flagrancia según el artículo 527 del código orgánico integral penal en el Ecuador el artículo 527 indica que en flagrancia se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de una supuesta comisión siempre que existe una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión asimismo cuando se encuentre con armas instrumentos el producto del ilícito huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida y no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión ahora bien las definiciones de violencia en el código orgánico integral penal del Ecuador los mismos se encuentran enmarcados como delitos contra la integridad personal y estos son artículo 155 violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar artículo 156 violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar artículo 157 violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar artículo 158 violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar como nos estamos refiriendo justamente a lo que es la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar me permito indicar lo que textualmente indica este artículo comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa y libertad de seis meses a un año. Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa y libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena aumentada en un tercio. Muchos psicólogos identifican las mismas características expresadas por los agresores acostumbrados a la violencia psicológica y esos aspectos se repiten en las leyes que protegen contra este abuso. Los mismos determinantes se encuentran en las recomendaciones de la ONU. Aunque existe la prueba pericial para comprobar si la víctima padece de estos daños por abuso psicológico, las instituciones alegan la dificultad para demostrar la violación de este delito aumentando la impunidad. Para que la conducta sea típica de forma objetiva requiere entonces dos requisitos. Estar contemplada con anterioridad en la legislación correspondiente, que en este caso sería la penal, el Código Orgánico Integral Penal, tal como lo exigen los principios de la legalidad y el debido proceso. Debe comprobarse que el victimario haya puesto en peligro la psíquiz de la fémina a través de la violencia psicológica. Para determinar esta culpabilidad se requiere comprobar el conocimiento del carácter del objeto. Esto significa que el sujeto activo del delito debe estar consciente de la ausencia de la legitimidad de su conducta, convirtiendo su acción en dolosa. Son irrelevantes las motivaciones que pudiera haber tenido este autor para ejecutar la violencia psicológica. Gracias a la información otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para especificar la dificultad para comprobar la violencia de género, en la definición de violencia doméstica, las cuales expresan las definiciones de violencia doméstica que incluyen la violencia psicológica y económica, pueden ser problemáticas. La experiencia ha demostrado que los autores de violencia pueden intentar aprovecharse de estas dichas disposiciones, solicitando órdenes de protección al alegar que su pareja abusa psicológicamente de ellos. Además, posiblemente muchas mujeres no esperan una respuesta contundente del sistema judicial a los denominados actos de violencia psicológica o económica cometidos contra ellos. Por otro lado, la violencia psicológica es muy difícil de mostrar. Por tanto, resulta esencial que toda definición de violencia doméstica que incluya violencia psicológica o económica se cumpla de forma apropiada. Y teniendo en cuenta las cuestiones de género, debe reunirse a los conocimientos técnicos especializados de los profesionales pertinentes como psicólogos y asesores, abogados o proveedores de servicios para los demandantes, supervivientes de violencia y al mundo académico para determinar si el comportamiento constituye una violencia. Con todo lo antes indicado y teniendo ya el conocimiento de lo que es la flagrancia y lo que es la violencia psicológica de acuerdo a lo que estipula del Código Orgánico Integral Penal, debo indicar que para calificarse la flagrancia en este delito se debe comprobar que la víctima haya sufrido una afectación psicológica. Y para ello se necesita de una pericia realizada por un perito psicólogo acreditado al Consejo de la Judicatura de este país. ¿Qué determine tal afectación? La misma que una sola entrevista no se puede determinar. Es por ello que es muy difícil que en nuestro país se pueda calificar flagrancia en este tipo de delito. Y más bien se deja en una investigación para seguir con el proceso y posterior de haber obtenido varios informes que puedan indicar que existió tal delito e inmediatamente se pueda formular cargos. La metodología, dentro de esta investigación, se propone un método de análisis mediante el cual podemos generar un tipo de estudio metodológico. Esta investigación es de tipo documental, de análisis y comparación y se llegó a la recomendación de estudiar la argumentación de la flagrancia en los delitos de violencia psicológica, así como los supuestos necesarios para la toma de decisiones respecto al proceso penal sobre la base de falta de elementos para verificar la existencia de esta agresión. Algunos aspectos comunes dentro de los casos de violencia en los cuales se comprueba la agresión psicológica están categorizados por varios estudiosos de esta disciplina. Jorge Bucay, psicólogo argentino, comenta que la persona violenta es un ser inseguro de sí mismo, se resiente de su valor y utiliza la violencia como expresión de sus sentimientos. La explicación de Bucay, en la cual dice que el violento comienza pidiendo algo como un favor, pero ante cualquier respuesta negativa, forzará la situación hasta cumplir su objetivo o llegar directamente al delito de amenaza. Pide, exige, presiona y amenaza. En resumen, la investigación muestra la necesidad de visibilizar la violencia psicológica, la cual a todas luces es la singularidad de maltrato más constante entre las mujeres y produce daños inexorables en su salud. Sin embargo, queda por investigar quiénes son las mujeres más propensas para padecer esta forma de violencia por parte de su pareja. Lo que resulta llamativo si consideramos que este flagelo ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los más graves que requieren atención completa por los investigadores en las diferentes disciplinas. Este tema es novedoso en la medida que explora la violencia psicológica, no solo porque nos encontramos ante una de las formas de maltrato de más impacto de la salud de la mujer y menos visible, sino también porque tiene un fuerte impacto negativo en la víctima y su familia, y además resulta un antecedente de la violencia física. Como conclusiones tenemos que la problemática mundial de la violencia de género, la justificación de la imposibilidad de calificar flagrante del delito de violencia psicológica de género, y el mayor problema de la argumentación de la freerancia en los delitos de violencia psicológica se proyecta en la visión del legislador de ese ilícito, obviando elementos necesarios para la toma de decisiones respecto al proceso penal por la supuesta falta de elementos para verificar la existencia de esta agresión. También, si el problema de la conveniencia resulta en aberraciones contra el sistema de justicia, se deben tomar medidas para la certificación de la veracidad en los argumentos de las partes. Se recomienda la conformación de pruebas periciales capaces de diagnosticar a los acusados como violentos o demostrar su inocencia, permitiendo calificar y sirviendo en pro de la justicia, la cual no es posible en un procedimiento de flagrancia. hasta aquí concluye mi ponencia. No sé si haya preguntas. Gracias. 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 Gracias.